Luces, colores, algodón dulce o panocha la brasa. Pensar en esto es pensar en la Feria de Murcia, la Feria de Septiembre. Pero la música fuerte, el ruido o las luces parpadeantes son algunas de las razones que hacen que un niño con TEA, o con hipersensibilidad al ruido, no pueda disfrutar de ella. Este año, Murcia ha tenido su Día de Feria Inclusiva, una propuesta del Ayuntamiento para hacer que todos puedan pasar un rato en este espacio de atracciones. Especialmente para el día de hoy se ha optado para no poner música, con el fin de que no se pongan nerviosos ni se asusten y que lo pasen lo mejor posible en la Feria. La verdad que a mí me sorprendió, porque es darle un protagonismo a estos niños, tienen sus problemas de oídos, sus problemas de luces. Es genial porque no los discriminan y pueden acceder a todo esto y disfrutarlo estupendamente. Y además nos sirve a todos porque el ruido al final nos estimula demasiado. Me hace ilusión de que venga y que no vea tanto ruido ni tanta luz porque le desorienta un montón. La noria con acceso a personas con movilidad reducida, las luces fijas y la música a niveles más bajos no han impedido que la feria funcione con normalidad y que estos niños puedan disfrutar como lo hacen el resto. Se lo hemos dicho que hoy era un día sin luces, sin ruidos y le ha hecho muchísima ilusión. Le he visto todo con mucha ilusión y muy contento. Muy feliz, muy feliz de verdad de ver la cara, la ilusión que le hace y mira y mira y mira. Me siento muy contenta de haber hecho esto el primer día y espero que se haga esto más veces. El año 2019 quedará marcado por este día, el día en que Murcia comenzó a tener una feria para todos.